Hola familia de espacio, el día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de la casa Lagos, ¿cómo se encuentran hoy? Todo bien, todo bien, muy contentos acá empezando el día. ¡Qué alegría! Y cuéntenos cómo se encuentran ahorita que están en esta gira con Danny Ocean, que ha sido una locura, o sea, llena de acontecimientos tan lindos para ustedes. Increíble, de verdad, bueno, acompañar a Danny en su show siempre es un placer, cantando Mona con la canción que tenemos juntos. La gente se emociona muchísimo, la cantan, la gritan, para nosotros siempre es un placer. Increíble, ¿y qué sienten ustedes cuando están en el escenario y ven que toda esa audiencia canta sus canciones a todo pulmón? Bueno, todavía no nos deja de sorprender, sobre todo en ciudades que no hemos visitado, o sea, ahorita que estuvimos con Danny en Chicago, en Nueva York, en Houston, nos ha sorprendido porque la cantan así a todo pulmón y bueno, la verdad que nos sentimos muy afortunados. ¡Qué emoción! Y bueno, el próximo mes se presentan en Latinoamérica, ¿de qué manera se están preparando para eso? Porque siempre siento que, como Latinoamérica, trae una euforia diferente. Pues es así, ¿quieren hablar? Sí, es primera vez que vamos a Santiago y a Buenos Aires, también vamos a estar por Bogotá, vamos a estar en Guatemala, vamos a estar en Venezuela, y es primera vez que visitamos la mayoría de esas ciudades, entonces estamos súper emocionados de encontrarnos con ese público que todavía no conocemos. ¡Qué alegría! Y bueno, también me acabo de enterar de que en abril van a estar en España, voy a coincidir en ese viaje con ustedes, así que los veré por allá también presentarse. Cuéntenme, también estamos celebrando su nuevo sencillo musical, No Se Acaba Hasta Que Acabe, ¿cómo surgió la inspiración para este proyecto tan lindo que de verdad rompieron? Bueno, la verdad que esta es una de las canciones más especiales que hemos hecho de esta nueva etapa, la escribimos junto a Elena Rose, que de verdad que es una artista y compositora que admiramos, y es una, bueno, ahorita de las más duras, yo creo que de Latinoamérica, y bueno, sí, fue una noche que estábamos como un poquito atascados, ¿no? Me acuerdo, estuvimos dándole, dándole, y no salía nada, no salía nada, hasta que nos rendimos, y fue como, vamos a hablar de la vida, y nos pusimos a hablar, a hablar, y quedando 15 minutos de la sesión, salió así el primer verso y el core, y es como, we got it, aquí es, y la verdad que es un tema que nos mueve mucho, a mí me impresiona que cada vez que, o sea, puedo estar demasiado feliz, y la escucho y me meto en un hueco, nefasto, horrible. Y de qué manera, o sea, con qué visión hicieron este tema, bajo qué contexto, yo lo relacioné a algo como así, como para los casi algo, es decir, cuando uno está esperando ese mensaje, y no sabe si se lo van a responder, pero uno dice, como que no se acaba hasta que acabe. Sí, sí, justo estábamos haciendo terapia y hablando de muchas cosas de la vida, y surgió esta temática como de ser, a veces irracionalmente esperanzado, o sea, tener como una esperanza irracional, ¿no? De esperar lo imposible, de soñar con lo imposible, y bueno, el final en realidad creo que es abierto a interpretación, ¿no? Si de verdad se acabó o lo lograron, yo creo que va a depender de cómo lo interprete cada quien. Hay días que yo siento que se acabó, y días que tengo esperanza, sí, pero... Creo que eso es lo bonito de esta canción, que cada quien lo puede como internalizar dependiendo de su situación. Claro, y me encanta que traen este tema acerca de soñar con lo imposible, porque yo siempre soy de la opinión de que lo que uno más ve imposible es lo que más pasa, o sea, lo que está más bound to happen. Digamos, ¿cómo fue que Rake se monte este tema con ustedes? Esos son de las cosas imposibles que pasaron, por ejemplo, y de hecho sí fue medio, no se ha quedado hasta que acabe, y fue como, esto va a pasar, pase lo que pase. De verdad, bueno, tuvimos la suerte que ya conocíamos, primero conocimos a Julio, que una amiga de nosotros, Pambo, otra compositora muy buena, nos invitó a escribir para ellos y trabajar con ellos, y ahí fuimos creando una relación, también resulta que Vivi es fan de Los Mesoneros, que es otro de mis proyectos de rock, y luego vino Jesús al estudio a grabar unas voces, y cuando escribimos esta canción, primero, bueno, es una canción que es bien difícil de cantar, a mí me cuesta horrible, que si después nos ponen a cantar, bueno, a ver cómo me cuesta, pero decíamos, como esta es una canción que necesita alguien que la interprete, de verdad, con el alma y que te haga sentir, y sabíamos que Jesús y los de Rake eran perfectos para este tema, entonces, bueno, insistimos, tardó un rato, pero se logró, y gracias a Dios ellos fueron lo máximo y se montaron en este tema. Ay, qué increíble, ¿no? Y nos alegra tanto porque, bueno, ustedes hicieron sus vision boards para este año, sí, porque todo, o sea, literalmente todo está conectado y todo lo que uno decreta, o sea, siempre se termina convirtiendo en realidad. ¿Qué es algo que más esperan de que el 2023 les traiga a ustedes de manera musical, de manera personal? Pues, estamos trabajando muchísimo en el disco desde hace mucho tiempo ya, estamos, gracias, gracias Luis, estamos escribiendo este segundo disco que nos ha costado bastante, porque siento que estamos como muy piquis, muy meticulosos con cada canción, con cada letra, con cada melodía, creo que nos pusimos mucha presión, mucha auto, auto presión después de Mónaco, sentimos que tenemos que hacer algo diferente, nuevo, fresco, pero mejor, entonces estamos trabajando durísimo en este segundo disco. Bueno, la gira nos tiene súper emocionados de poder tocar estas canciones en vivo por primera vez, pero sí, nuestra meta este año es el disco, ya llevamos como la mitad, más o menos. Como la mitad, eso es correcto. Pero le estamos poniendo un cariño enorme y sentimos que va a ser quizás hasta mejor que el primero. Sí, de hecho el otro día yo me puse a escuchar un poquito lo que hemos lanzado, a la nueva etapa y dije, ah, pero como que sí somos buenos, parece que sí, parece que sí somos buenos. Sí, me alegre, me alegre. Ay, me encanta. Y hablando de las melodías, ¿cómo creen que este sencillo que ustedes acaban de sacar se destaca entre los previos temas que ustedes han hecho, así como en la producción? Porque es algo que con Lagos, digamos, es diferente, pero de una manera increíble. Pues, bueno, en realidad, nada, yo creo que estos temas estamos todavía como, en verdad, Mónaco y Julia fueron como un gran aprendizaje para nosotros, porque en teoría ya teníamos todos los temas y lo que nosotros suponíamos que era un hit hecho en el disco. O sea, como que, ah, bueno, porque ahorita esto puede ser lo que está funcionando. Entonces, era como nuestra idea de lo que funcionaba. Entonces, luego nos sentamos a componer las canciones que funcionaban para nosotros. O sea, como decir nuestros caprichos, vamos a hacer esta canción, que no nos importa que nadie escuche, pero nosotros nos tripeamos. Y ahí salieron Mónaco y Julia. Y ahí nos fuimos dando cuenta de que entre más honestos éramos con nosotros mismos, sin pensar en nadie más, mejor funcionaban las canciones. Entonces, ahorita ha sido mucho de esa exploración, de como no pensar mucho en los resultados ni en complacer a nadie, sino hacer canciones que a nosotros nos hagan sentir. Y eso es lo que ha sido el proceso de estas nuevas canciones. Y creo que eso es lo nuevo que vamos a ofrecer en esta nueva etapa. Y sí, hablando de honestidad, me encanta porque es algo que muchos artistas han comentado, que cuando uno pone esa presión de que, no, este tiene que ser un hit porque ya sacamos otro, no, es cuando uno menos lo piensa y uno, o sea, deja que su proceso creativo se destaque y, bueno, ya ven los resultados. ¿Qué más quisieran que su audiencia supiera acerca de ustedes? Así como un dato curioso. Agustín, no digas eso. Dato curioso, Luis es rockero, Luis es un rockero de verdad, verdad. Lo que pasa es que yo lo pervertí, lo traje al lado del pop. Yo lo convertí. Todo por dinero. ¡Qué belleza! Sí, en realidad, pero sabes, bueno, voy a decir otra cosa de mí, que también en verdad tengo una venadura de pop, desde pequeño. También en verdad, es verdad, soy rockero, pero también en verdad siempre he disfrutado el pop. Entonces, bueno, siempre me gustaba el pop y el dinero también, me gustaba siempre, entonces es buenísimo. ¿Y quiénes han sido como sus principales referentes en la música? ¿Sí de qué dicen? Si yo un día llego a conocer a esta persona o llego a colaborar con esta persona, ya, dream come true. Yo creo que John Mayer, Julia Michaels. Bueno, los Arctic Monkeys, no creo que pase al lado del lago, pero... Mucho con ellos, ¿sabes? Pero, ah, bueno, ojalá ellos no se vean con nosotros, pero bueno, son otro cuento. No se acabe hasta que acabe. No se acabe hasta que acabe. Ay, chicos, ha sido un placer estar con ustedes y nos pueden interpretar un poquito de este tema el día de hoy. Sé que a veces te preguntas si todavía te amo Te confieso que me asusta que también lo he dudado Baby, por favor, meet me halfway Porque estoy cansado de correr Pero cuando trata de nosotros nunca es tarde No se acaba hasta que acabe No se acaba hasta que acabe Nunca es tarde Nunca es tarde Hasta que es tarde No se acaba hasta que Ay, chicos, qué lindo tenerlos aquí De verdad, muchísimas gracias Y le pueden mandar un saludo a su familia de Espacio Que los ama Claro Bueno, un gran saludo a toda la gente de Espacio Por acá en Lagos Les mandamos un gran saludo Un gran abrazo Y les invitamos a escuchar este tema No se acaba hasta que acabe Para que lo escuchen completo Hasta que se acaba Así que nada No hay más